Saludos conocedores del Animanga, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien, soy Gabriel Fur y bienvenidos a este nuevo video. Como ya vieron en el título, en esta ocasión les estaré hablando de todos los psíquicos o personajes que alguna vez presentaron poderes psíquicos en la obra maestra, obviamente, Mob Psycho 100. Por lo general, casi ninguna persona es psíquica natural, pero una vez que despiertan sus poderes psíquicos de forma natural, suelen ser bastante poderosos. La mayoría de los experts o psíquicos tienen la habilidad de utilizar la psicoquínesis, es decir, pueden manipular las cosas con la mente. Casi ningún expert puede utilizar más de una habilidad a la vez, por ejemplo, no pueden atacar y protegerse al mismo tiempo, pero con el suficiente entrenamiento o el suficiente poder pueden llegar a ser capaces de hacerlo. A pesar de esto, los psíquicos pueden llegar a despertar habilidades muy variadas, como utilizar su energía transformándola en lazos y atacar así con los lazos. También pueden llegar a despertar piroquínesis, es decir, manipulación del fuego. Es importante aquí remarcar algo importante. Como habrán notado por lo mencionado anteriormente, también existen psíquicos artificiales. Normalmente, los psíquicos deberían nacer ya con sus poderes, pero a través de ciertos experimentos brutales mostrados en la historia, se logró despertar poderes psíquicos en las personas, aunque, bueno, tiene algo que ver con la trama, ¿no? La mayoría de experts que nacieron de estos experimentos tienen resultados muy pobres, son bastante débiles. Aclaro que los poderes psíquicos nacen de las emociones intensas. Por lo general, mientras más intensas emociones posea alguien, más poderoso puede llegar a ser. La energía proporcionada por el estrés suele ser demasiado poderosa, como veremos en algunos casos más adelante en este video. Dicho todo esto, comencemos con el primero mostrado en el manga. Los iré mencionando en orden de aparición, más o menos. El primer psíquico que conocemos no puede ser otro que el protagonista de la obra. Es el psíquico más poderoso que conocemos en toda la historia. Por lo general, es una persona muy retraída. Debido a cierto incidente, selló la mayor parte de su poder lo que trae consigo desastrosas consecuencias de vez en cuando. Físicamente es, de hecho, más débil de lo que se esperaría, y no posee gran resistencia ni coordinación. Debido a que suele reprimir sus poderes, no suele expresar todo su poder y, de hecho, cuando llega a su máximo potencial es cuando está inconsciente. Suele acompañarlo un explosiómetro. Una vez llegando al 100%, Shigeo libera su poder. Aunque cabe aclarar que es solo una fracción de ese poder, este explosiómetro puede rebasar el límite y llegar a un porcentaje desconocido, liberando así el verdadero poder de Shigeo. Tiene distintas habilidades, las cuales son, es capaz de sentir la energía de otros en un rango bastante amplio. Su telequínesis es de primer nivel, puede crear barreras o escudos protectores bastante potentes. También es capaz de cargar edificios o a una gran cantidad de personas al mismo tiempo. Incluso puede manipular la materia a un nivel molecular. Su habilidad más importante ocurre sin que él se dé cuenta en su día a día. Debido a que retrae sus poderes y se acumulan, esta gran cantidad de energía va detenando la energía de su entorno, acumulándose. También ha aprendido a compartir su energía con plantas y así controlarlas a voluntad. Puede utilizar sus poderes para mejorar su resistencia y su fuerza física, obviamente, como casi todos los psíquicos. Posteriormente, aprende a utilizar una técnica de cuerpo etéreo, que consiste en separar su energía espiritual de su cuerpo. Esto deja a su cuerpo físico completamente expuesto, pero a cambio puede entrar a otros cuerpos, así se encuentren poseídos por un espíritu maldito. Y por último, otra habilidad que posee es que puede compartir su energía psíquica a otras personas. El segundo psíquico que vemos, ya con sus poderes, es el buen Teruki Hanazawa, quien, a diferencia de Shigeo, es bastante egocéntrico y orgulloso en un principio. Utiliza sus poderes psíquicos para resaltar en su entorno y ser admirado. Cree estar por encima de todos y que el mundo gira a su alrededor, al menos hasta el momento de su encuentro con Shigeo. Esto debido a que hasta este momento no se había encontrado con ningún otro psíquico y sobreestima su propio potencial. Teruki, en efecto, es también un psíquico natural, quien obtuvo sus poderes al nacer. Teruki tiene un poder menor al poder real de Shigeo. Realmente está demasiado alejado de ese nivel, aunque es bastante poderoso, eso sí. Es de los pocos psíquicos capaces de utilizar dos técnicas a la vez. Debido al constante uso de sus poderes, tiene una gran versatilidad y puede utilizar variadas técnicas. Incluso es capaz de copiar una técnica solo con verla unas cuantas veces. Posee las siguientes habilidades. Puede utilizar telequinesis sin problemas. Tiene tan dominada la técnica que la utiliza para levitar o incluso realizar una especie de movimiento instantáneo, dándose impulso con sus poderes psíquicos y así logra moverse a gran velocidad. Con su energía puede cubrir objetos y utilizarlos como arma. Por ejemplo, es capaz de recubrir su corbata con energía para así simular una espada. Controla su energía también para convertirla en una especie de látigos y utilizarlos en combate, que es una técnica que aprende a lo largo de la historia. Adquiere también la piroquinesis. Con esto es capaz de incendiar, controlando así su poder. Puede utilizar una especie de explosión telequinética, concentrando su energía y liberándola al instante. También aprende a crear dobles. Es como si creara un clon más débil que el cuerpo original, únicamente con su energía. Esta es la técnica del cuerpo etéreo. Podemos notar que tiene variadas técnicas en su reportario, esto debido a su constante manipulación de sus poderes. Después tenemos a Takeshi Hoshino. Aquí comenzamos a hablar sobre el Laboratorio del Despertar, una organización creada por un rico para buscar personas con poderes psíquicos y ayudarlas a mejorar sus habilidades. Takeshi Hoshino es una persona quien, en un inicio, posee poderes de telequinesis, aunque debemos mencionar que es bastante débil. Por esto, entra al laboratorio esperando mejorar y desarrollar más sus habilidades. Tiene un poder latente, mas no logra desarrollar lo suficiente su potencial hasta que conoce a Teruki. Después de este encuentro es capaz de cargar incluso hasta más de 10 kilos únicamente con su telequinesis. De inmediato también se nos presenta a Rei Kurosaki, una chica quien de igual manera fue invitada al Laboratorio del Despertar. Inicialmente tiene un poder latente para la clarividencia, sin embargo es bastante débil. Ella decide quedarse en el laboratorio para mejorar sus habilidades y desarrollarlas. Gracias a su clarividencia es capaz de predecir algunos eventos o escoger la opción correcta entre distintas opciones. Una vez que Teruki se convirtió en su tutor, mejoró bastante sus habilidades. Goa Asahi es otro de los niños que fue invitado al Laboratorio del Despertar. Su poder es la piroquinesis. También inicialmente es bastante débil y por esto decide quedarse en el laboratorio. Su piroquinesis, en un principio, toma bastante tiempo en activarse y no siempre puede hacerlo. Es débil y debe esforzarse demasiado. Una vez que Teruki es su maestro, desarrolla sus poderes, aunque siguen siendo algo débiles. Daichi Shiratori también fue invitado al Laboratorio del Despertar junto a su hermano gemelo. Posee el poder de la telepatía, aunque en un principio únicamente puede utilizar su poder junto a su hermano. Cuando Teruki se convierte en su maestro, logran evolucionar su poder y desarrollarlo hasta el punto de no solo leer la mente de su hermano, sino también es capaz de leer la mente de otras personas, aunque únicamente para saber si una persona está mintiendo o no, es como un sexto sentido. No pueden leer exactamente lo que piensa la otra persona. Katio Shiratori también fue invitado al Laboratorio del Despertar y es el hermano de Daichi. También posee telepatía, la cual al inicio es bastante débil. Una vez que Teruki se convierte en su maestro, además de leer la mente de su hermano, puede leer la mente de otras personas de igual manera, para saber si una persona miente o no, aunque remarco, no leen exactamente lo que piensa la otra persona. Después, en el transcurso de la historia, aparece Iritzu, bueno ya lo habíamos visto, pero aquí toma protagonismo, el hermano de Shigeo. Logra despertar sus poderes debido a sus emociones, como la frustración y la ira. Desde siempre, Iritzu es bueno en todo lo que hace, es bueno en los deportes, es bueno en los estudios, incluso llegando a ser uno de los mejores del país, todo lo contrario a Shigeo. Cabe remarcar que, hasta el momento de su despertar, nunca había podido hacer nada referente a poderes psíquicos y le tenía envidia a su hermano. Siempre vivió acomplejado, aunque esto más o menos se va desarrollando en la historia. Logra llegar a un buen control de sus poderes gracias a Oyuelo, quien lo posee y con esto permite tener un buen control de su energía. Su principal habilidad es la telekinesis, tiene un poder bastante amplio que pudo llegar a desarrollar bastante rápido. Es capaz incluso de levantar vehículos y cosas demasiado pesadas. Iritzu también puede entrar en un estado similar al de su hermano, desatando el 100% de su poder. Ahora comenzamos con otro tipo de psíquicos. Esto surge debido a una organización llamada Garras, que con sus experimentos ha logrado despertar poderes psíquicos artificialmente en las personas, aunque remarco que esto se desarrolla después en la historia. Esto también tiene como consecuencia que no sean tan poderosos como los psíquicos puros o naturales. Primero hablemos de Megumu Koyama, es el primer miembro de la organización Garras que conocemos. Se centra principalmente en el combate cuerpo a cuerpo, utilizando así sus poderes para fortalecerse. Principalmente utiliza la telekinesis, combina esto con su capacidad de manipular la energía y así surgen sus técnicas especiales. Koyama utiliza una especie de taladro en sus extremidades, controlando su energía. Con esto es capaz de perforar barreras psíquicas. También utiliza esto para dar fuertes puñetazos al oponente. Después tenemos otro psíquico de Garras, su nombre es Terada. Se menciona que tiene bastante habilidad con sus poderes. Principalmente utiliza su energía para darle una forma de látigos. Estos látigos son utilizados para atacar ya que son bastante fuertes y duraderos. Esta técnica es llamada látigos de aire y posteriormente Teruki comenzaría a utilizarla. El siguiente psíquico de igual manera es miembro de Garras, su nombre es Muraki. Él es bastante poderoso, incluso fue capaz de abrumar a Aritsu. Su habilidad principal consiste en formar clones etéreos, los cuales utiliza tanto para investigación como para el combate. Estos clones son más débiles que el cuerpo original y pueden ser esfumados por alguien con un poder promedio. Esta habilidad posteriormente la comenzaría a utilizar Teruki. Otro psíquico miembro de Garras es Takeuchi. Es alguien poderoso, incluso reconocido en otras divisiones de Garras. Es capaz de utilizar la telekinesis sin problema, puede mover vehículos sin mucho esfuerzo y hacerlos flotar. Su técnica especial es llamada Super Ki Gong. Consiste en emitir su energía psíquica fuera de su cuerpo. Esto le permite lanzar rayos de energía psíquica bastante potentes a sus contrincantes. Al seguir desarrollando esta habilidad, es capaz de realizar una lluvia de rayos de energía que atacan simultáneamente. Miyagawa también es miembro de Garras. No se menciona que sea especialmente poderoso. Es capaz de manipular su energía psíquica para realizar la piroquinesis. Las llamas que crea son potentes e incluso su calor atraviesa las barreras psíquicas. Esto ocasiona que sus oponentes se comiencen a sofocar. Su Chilla también es miembro de Garras. Se especializa en combate cuerpo a cuerpo y es una de las mejores combatientes de la organización. Su técnica consiste en endurecer sus extremidades. Con esto y su estilo de artes marciales puede realizar ataques psíquicos poderosos. Es llamada Ki Gong de acero. También puede realizar una técnica especial que consiste en dos golpes consecutivos. El primero lo utiliza para dejar paralizado a su oponente y el segundo es bastante destructivo. El líder de la séptima división de Garras es Ishiguro. Es alguien poderoso que incluso fue capaz de detener a Moff un momento. Utiliza su poder psíquico para manipular la gravedad. Utiliza esto para aplastar a sus contrincantes. Con esta habilidad puede crear agujeros negros miniatura. Estos pequeños orbes devoran todo a su paso, aunque su capacidad de absorción es limitada. También puede aumentar su propia gravedad para así aumentar su peso y realizar un ataque directo al oponente con su propio cuerpo. Muto es otro psíquico de Garras. No está especializado en combate. Se centra más en la tortura e interrogar. Su habilidad son las ilusiones. Es capaz de inducir ilusiones extremadamente realistas para poder someter la voluntad de los demás. Normalmente lo utiliza para mantener quietos a los prisioneros, pero también puede utilizarlo para mostrar cosas desagradables a su contrincante. Es una forma de atacar. Yusuke Sakurai es un miembro más de Garras. Es uno de los poderosos. Puede controlar la telequinesis incluso para aumentar su propia fuerza y resistencia. Su habilidad principal consiste en maldecir o impregnar su energía psíquica en objetos. Esto es una especie de posesión para aumentar el poder de los objetos. Su estilo es llamado Yugan. Su arma principal es una espada que lo ha acompañado bastante tiempo, por esto la ha imbuido con muchos poderes psíquicos, haciéndola un arma peligrosa. Con sus poderes puede controlar la espada incluso desde lejos o proyectar rayos de energía a través de ella. También utiliza una pistola. Con ella puede disparar balas imbuidas de energía psíquica. Con esto incluso puede detenerlas en plena trayectoria. Se lo ha visto maldecir habitaciones. Esto consigue que quien esté adentro no pueda utilizar sus poderes psíquicos. Incluso un psíquico del nivel de Mob fue debilitado en esta habitación. Sakurai crea una especie de aerosol, el cual puede traspasar barreras psíquicas y pone a su objetivo a dormir. Como podemos notar, puede utilizar su poder psíquico en variados objetos y conseguir resultados interesantes. Matsuo es otro miembro de garras. Su habilidad es bastante interesante. Es capaz de capturar y controlar espíritus malditos o también llamados fantasmas. Primero los debilita y después los encierra en un recipiente repleto de su propia energía psíquica. Tarde o temprano, los espíritus terminan obedeciéndolo. En realidad, deja que sus espíritus se encarguen de todo. Sin ellos, no es capaz de luchar, ya que es bastante débil. Algunos de sus espíritus son. Cookie Chan, un cuadrúpedo de múltiples ojos y gran boca. Siempre se emociona al ver espíritus errantes y trata de comerlos. Cada que come uno, obtiene un nuevo ojo. Gum Chan, un pequeño lagarto de 8 patas con alas. Utiliza sus garras para atacar. Chocolate Chan, un pulpo cíclope enorme. Suele drenar la energía de su objetivo. Generalmente, hombres de buen ver. Caramel Chan, un espíritu supuestamente poderoso. Tiene forma de esqueleto con espinas en el cráneo. Candy Chan, un espíritu humanoide con muchas cabezas y muchos brazos. Uno de los espíritus más poderosos de Matsuo. Wipe Cream Chan, un espíritu cuya cabeza se encuentra encima de muchas patas de araña. Pudding Chan, un espíritu demasiado poderoso. En realidad, este espíritu era Keiji Mogami. Mukai es la más joven miembro de los cicatrizados en la organización Garras. Utiliza su energía psíquica para controlar marionetas. Es capaz de controlar múltiples marionetas remotamente. Su energía y control son tan fuertes que incluso si ella es noqueada, las marionetas continuarán sus tareas y solo se detienen al ser destruidas. Arataka Reigen. En realidad, él no es un psíquico. No es ni puro ni artificial. Simplemente, en algún momento, fue capaz de utilizar poderes psíquicos, debido a que en una situación muy tensa, Shigeo le terminó traspasando su energía. En este momento, fue capaz de luchar contra algunos de los miembros más fuertes de la séptima división de Garras y además los humilló. Reigen llegó a presentar habilidades como telequinesis muy avanzada. Su barrera psíquica además era tan potente que no le afectaban ataques devastadores. Después de esta situación, terminó siendo capaz de ver a algunos espíritus. Bansomaru Shinra es miembro de una organización llamada Unión Espiritual del Sol Naciente. Posee poderes muy débiles. Utiliza una habilidad para atar a los espíritus con su rosario, pero esto no funciona si el espíritu es lo suficientemente poderoso. Kirin Yodo es el presidente de la organización de Mediums del Sol Naciente. Es un psíquico débil en realidad. No posee habilidades especiales, aunque puede realizar exorcismos con un aura llamativa. Parece muy confiado en sus habilidades, aunque si el espíritu resulta poderoso, no es capaz de hacerle ni cosquillas. Puede debilitar espíritus de algunos lugares, pero no es tan poderoso como para expulsarlos o exorcizarlos. Casi siempre va acompañado de ayudantes, quienes le tienen un profundo respeto. Y ahora aparece Keiji Mogami. Es un espíritu maligno quien en realidad fue en vida uno de los psíquicos más poderosos que aparecen en la obra. Incluso era conocido como el más grande psíquico del siglo XX. Es uno de los más poderosos personajes de la historia, tanto que incluso rivaliza con Shigeo. En algún punto, Shigeo menciona que Mogami era más fuerte que él. Mogami, después de presenciar el poder de Shigeo, aclama ser más poderoso. Aclaro que estos comentarios se dicen antes de que Shigeo despierte su verdadero potencial. Posee técnicas muy interesantes. Puede utilizar una técnica de posesión. Es tan hábil que llega tan al fondo del cuerpo que incluso psíquicos como Shigeo no lo pueden llegar a tocar. Es muy bueno en combate cuerpo a cuerpo. Es bastante curioso que, en vida, Mogami nunca mostró telekinesis, pero al convertirse en espíritu maldito fue capaz de mostrar una habilidad similar. Mogami fue capaz de crear un mundo dentro de la muerte del cuerpo que poseía. Dentro de este mundo todo se encuentra bajo su control. Incluso los poderes psíquicos de quien haya encerrado dentro. También muestra una habilidad para controlar a los espíritus malditos que ha absorbido, similar a Matsuo. Notemos que puede absorber la energía espiritual, similar al modo automático de absorción de Shigeo. Otro poder que ha mostrado es la capacidad para absorber la energía vital de quien lo rodea. Una habilidad demasiado rota, si me permiten mencionarlo. Además, ha aprendido a tener control sobre las plantas. Para terminar como dato adicional, simplemente menciono que él fue el psíquico que exorcizó a Oyuelo cuando estaba en su mejor momento. Hay dos psíquicos cuyo nombre no es mencionado que pertenecen a garras. Uno de ellos es capaz de utilizar su energía para crear electricidad y atacar. El otro incrementa su fuerza física y saca el máximo partido de sus músculos. Otro más hace aparición en casa de Teruki, con la capacidad de crear explosiones con la telekinesis. Posteriormente, Teruki comenzaría a utilizar esta técnica. Hay muchos psíquicos en garras, puesto a que de eso va la organización, pero solo mencionaré los más importantes como ya habrán notado. Sakakibara es el líder de la quinta división de garras. No se sabe nada de sus habilidades, pero al ser el líder de división es al menos tan fuerte como Ishiguro. Furutachi es el líder de la segunda división de garras. Tampoco se sabe nada de sus habilidades. De igual manera, debe ser tan fuerte como los otros líderes. Igarashi es el líder de la sexta división de garras. No se sabe nada de sus habilidades, aunque está al nivel de los líderes. Ebiwara, o también llamado Ebijara, es el líder de la tercera división de garras. No tenemos conocimiento de sus habilidades, pero está al nivel de los demás líderes. Yanagawa es el líder de la cuarta división de garras. Tampoco se sabe nada de sus habilidades. De igual manera, debe ser tan fuerte como los otros líderes. Tamaki es el líder de la primera división de garras. No se nos muestra nada de sus habilidades, pero debe ser tan fuerte como los demás líderes. Ahora sí, iniciamos con lo bueno de garras. En la organización hay un grupo especial llamado los Super 5 o Ultimate 5. Son los psíquicos más poderosos de la organización y comenzamos con Nosomu Hattori. Su principal habilidad es algo llamado Tecnoquinesis, aunque no es muy útil en combate. Con esto puede controlar señales y equipos electrónicos. Le sirve para hackear señales de televisión en múltiples canales a la vez. Puede controlar helicópteros y otros vehículos. Normalmente para la batalla suele controlar múltiples drones a la vez. Hiroshi Shibata es otro miembro de los Super 5. Es bastante poderoso y puede derrotar a otros psíquicos que comparten su habilidad. Puede utilizar una técnica llamada esteroides psíquicos. Con esto consigue aumentar su fuerza muscular y así sobresalir bastante en combate cuerpo a cuerpo. Toshiki Minegichi es otro miembro de los Super 5. Es de los más poderosos de toda la obra. Resalta mucho por el enorme control que tiene con su habilidad. Con su energía psíquica es capaz de controlar y manipular a las plantas. Puede fabricarlas y hacerlas crecer. Esto puede ser útil para atacar y para defender. Aunque si un psíquico más poderoso le roba el control de las plantas se vuelve completamente inútil. Ryo Shimazaki es también miembro de los Super 5. Es bastante poderoso pero su valor radica en su versatilidad. Es interesante debido a que es uno de los muy contados psíquicos que puede llegar a utilizar dos técnicas a la vez. También es un experto en telequinesis. Puede realizar una especie de teletransportación. Esto lo realiza moviéndose a través del espacio a una gran velocidad en un parpadeo. También puede teletransportar objetos junto con él incluso personas. Es capaz de predecir movimientos y tiene una percepción extraordinaria. Debido a su falta de vista nació con estas habilidades. Puede sentir múltiples objetos a la vez y también puede predecir trayectorias aunque esto flaquea cuando se desconcentra. Una vez que pone toda su concentración en su percepción puede llegar a sentir únicamente en lo que se enfoque en un amplio rango. Por ejemplo los puntos vitales de múltiples oponentes. Debido a la enorme concentración deja de lado todo lo demás volviéndose bastante vulnerable a un ataque sorpresa. Katsuya Serizawa es el miembro más fuerte de los super 5. También es de los más poderosos siendo capaz de mantener a raya un poco a Shigeo. Utiliza la telequinesis aunque suele impregnar su energía en la sombrilla que siempre aporta. Esta sombrilla la utiliza para ataque y para defensa. También puede llegar a lanzar energía psíquica después de cargarla en su sombrilla. Por lo general utiliza su sombrilla para poder canalizar su inmenso poder pero posteriormente esto ya no es requerido aunque lo veremos utilizándolo de igual manera. Udo es un psíquico extranjero reclutado por el jefe de garras. Realmente es un psíquico poderoso y de los más sobresalientes a nivel mundial. Utiliza una técnica llamada esteroides psíquicos. Con esto aumenta mucho su fuerza en los músculos lo que le da mucho poder en combate cuerpo a cuerpo. Joseph también es un psíquico extranjero reclutado por el jefe de garras aunque terminó siendo un agente del gobierno. Su habilidad consiste en solidificar el humo del cigarrillo que siempre lleva consigo. Se puede utilizar para aprisionar al enemigo y de acuerdo a él puede llegar a ser tan duro como el hierro. En garras también existe un grupo llamado escualdón parabólico. Son un grupo de psíquicos con poderes de percepción. Por lo general se encargan de rastrear a otros psíquicos fuera de la organización o de cuidar los movimientos de los miembros. Fukuda es un subordinado de Suzuki Sho. Su habilidad psíquica consiste en sanar y regenerar heridas de alguna otra persona. Esto lo consigue enviando su energía psíquica a la herida y así acelera el proceso de curación. Sin embargo no es claro qué tan fuerte es en términos de habilidades de combate. Higashio de igual manera es subordinado de Sho. Su habilidad es bastante única entre psíquicos. Puede desarmar y rearmar materiales a voluntad. Un pleno control sobre la materia. Con esto también puede crear muñecos humanos que aparentan tener vida. Es tan versátil en el uso de su habilidad que puede transformar las plantas de Minigishi. Otsuki es otro subordinado de Sho. Es capaz de imbuir su abanico con energía psíquica para posteriormente generar poderosas sonras de yoke. De acuerdo a lo que él dice un abanico emite mejor su poder. Sho Suzuki es el hijo del líder de la organización Garras. Es uno de los psíquicos más poderosos y versátiles de la obra. Aunque está por debajo del nivel de Shigeo obviamente. Es capaz de utilizar la telequinesis. Obviamente bastante potente. Tiene una habilidad para distorsionar la luz. Esto le permite volverse invisible debido a que modifica la luz que proyecta. Puede cargar energía durante largos periodos de tiempo. Es como si fuera una batería sin un límite claro. Va acumulando la energía psíquica para después expulsarla toda de un solo golpe. Una bomba de energía prácticamente. Además hay una cosa que no queda muy clara en la obra. Puede llegar a cancelar la energía psíquica de los demás. Aparentemente repeliendo la energía psíquica del otro. Se puede llegar a intuir que esto solamente con psíquicos más débiles que él. Toichiro Suzuki es el líder de Garras. Realmente está demasiado roto. Tiene un inmenso poder. Tan impresionante es que pudo rivalizar con Shigeo. Viajando a lo largo del mundo jamás encontró a un psíquico tan poderoso como él. Hasta que conoció a Shigeo. Su habilidad principal es el almacenamiento de energía. Puede acumular grandes cantidades de energía psíquica dentro de él. Lo que le da un poder inmenso. Adicional a esto es capaz de expulsar esa energía en combate. También puede controlar la cantidad de energía que va utilizando. Pero mientras más poder utilice. Peores serán los efectos secundarios. Por ejemplo. Al 40% de potencia comienza a sufrir mareos y dolor de cabeza. Al 55% de potencia su presión aumenta tanto que se hace visible marcando sus venas en su cuerpo. Al 80% de potencia empieza a transformar su cuerpo e incluso comienza a sangrar por un ojo. Al 100% su cuerpo comienza a irradiar energía psíquica en su totalidad e incluso Mob empezó a temer por su vida. Tal poder se volvió incontrolable para él que incluso estuvo a punto de autodestruirse. Es capaz de transmitir su energía. Esto lo ha utilizado para hacer creer a todos que la organización había despertado psíquicos. Cuando en realidad él proporcionó un poco de su energía. Puede absorber la energía psíquica de otros. Incluyendo ataques que sean lanzados hacia él. No está de más mencionar que su telequinesis es de primer nivel. Otra habilidad que domina son las explosiones de energía. Puede generar unas muy potentes. Es capaz de crear una onda de choque. Mientras agarra su objetivo les envía una onda psíquica que los dejen conscientes. También puede manipular la gravedad sin problemas. Incluso puede manipular los elementos. Generando viento, hielo, fuego y electricidad. Demasiado poder para una sola persona. Domina la técnica de los clones etéreos. Engañando también a sus oponentes. Obviamente su barrera psíquica es demasiado fuerte. No hace falta mencionarlo. Al igual que su hijo. Es capaz de expulsar una bomba de energía en un instante. Utilizando la energía que ha estado cargando durante un tiempo. Como se puede notar hay psíquicos que son muy buenos con alguna habilidad específica y es su insignia. Sin embargo Toichiro domina casi todas las habilidades que han aparecido en la obra. Y además de mejor manera que los demás debido a su inmenso poder. Haruaki Amakusa tiene poderes psíquicos. Aunque él se autoproclama como cazafantasmas. Es capaz de sentir la presencia y actividad de los espíritus malditos. Aunque realmente no es particularmente poderoso. Incluso él menciona que le tomó hasta tres días eliminar a un espíritu que probablemente era demasiado débil. Y finalmente tenemos a Momoso Takenaka. Es conocido como un telepata. En realidad es bastante poderoso. Puede escuchar los pensamientos de los demás desde pequeño. Posteriormente aprendió a transmitir sus pensamientos a otros. Normalmente para persuadirlos. Su rango es inmenso. Es capaz de percibir pensamientos en todo un pueblo involuntariamente. En algún momento aprendió a callar a toda esa información con tapones para los oídos. Y con esto hemos terminado de repasar a todos los psíquicos más relevantes a lo largo de la obra. Espero que este video les haya gustado y la información les sea de utilidad. Muchas gracias por verlo. Como siempre si te ha gustado puedes compartir el video para que más gente lo pueda ver. También puedes apoyarme dejando tu like, tu comentario, suscribirte y activar las notificaciones con la campanita. Te agradezco haber visto este video. Espero nos encontremos próximamente. Cuídense bastante y hasta luego psíquicos. Cuídense mucho. Gracias.